Las protestas cesaron, pero las exigencias continúan. Cientos de mujeres piden justicia por los presuntos abusos sexuales cometidos por policías capitalinos. En el caso de la joven de 17 años violada en Azcapotzalco, se determinó que seis policías eran investigados, pero no han sido imputados, solo separados de sus funciones. El pasado 3 de agosto, la menor de edad levantó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales. Explicó que regresaba de una fiesta. Un amigo la dejó a un par de cuadras de su casa y mientras ella caminaba, fue interceptada por agentes a bordo de una patrulla, los cuales le ofrecieron llevarla a su domicilio. Pese a que rechazó ser trasladada por los agentes, uno de ellos la metió a la fuerza al vehículo policial, y ahí la joven asegura que fue violada por cuatro policías. Los agentes se declararon inocentes, dijeron no haber participado en la violación grupal, mientras que la joven decidió no continuar con su denuncia debido a la filtración de información. En un principio fueron señalados 10 policías, pero el Consejo de Honor y Justicia determinó que los implicados eran los cuatro señalados y dos jefes de los sectores. Los grupos de mujeres no solo exigen esclarecer este caso, también el cometido el pasado 8 de agosto. Una joven de 16 años fue abusada sexualmente. La víctima narró que mientras estaba en el Museo de Archivo de la Fotografía, donde realizaba una pasantía, un agente de la Policía Bancaria e Industrial la llevó a los baños y ahí la atacó. Ella llamó al servicio de emergencia y poco después el agente fue detenido. Mañana será definida su situación jurídica. La Procuraduría de Justicia Capitalina aseguró que se busca detectar los casos de filtraciones que dañan las investigaciones de delitos sexuales. Indicó que se han identificado en varias fiscalías. Además, confirmó que en la actual administración han sido separados de sus cargos 11 policías acusados de abusos sexuales. Los casos incluyen mujeres dentro de la corporación que han sido atacadas por mandos policiales. Bernardino N., titular de la Dirección de Infracciones con Dispositivos, agredió a una uniformada a su cargo. La víctima relató que su agresor le pidió que la acompañara a realizar unos trámites, pero se dirigieron hacia un hotel ubicado en la colonia obrera, donde ingresaron para estar más cómodos y platicar. La mujer policía se negó a entrar al establecimiento, así que su superior la agredió sexualmente en su unidad. El ataque concluyó cuando la víctima le dijo a su agresor que lo denunciaría con sus jefes. El caso es investigado por la Procuraduría de Justicia y Asuntos Internos. Mientras que en el caso de la joven de Azcapotzalco, el gobierno capitalino aseguró que no fabricarán culpables. Aclaró que no habrá impunidad, pero pide esperar los resultados de las indagatorias. Aseguró que habrá cero tolerancia contra los abusos cometidos contra mujeres y menores de edad, por lo que hizo un llamado a la población para denunciar. Además, sostuvo una mesa de diálogo con organizaciones feministas, en las que acordó trabajar en conjunto para erradicar la violencia de género, evitar la impunidad y hacer justicia en los casos en que los derechos de las mujeres son violados.